Hola chicos, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, depende de a qué hora del día estén viendo este video. En la video clase de hoy vamos a repasar las preguntas de sí y no. En la video clase de hoy vamos a repasar las sí y no questions que vimos en la unidad número uno. Let's go. En la unidad número uno aprendimos que las sí y no questions son preguntas que podemos responder simplemente diciendo sí o no. Hoy vamos a aprender a hacer este tipo de preguntas. Las vamos a aprender a hacer para preguntar acerca de los trabajos, las profesiones o las ocupaciones de alguien. Recuerden que este tipo de preguntas tiene dos maneras distintas de crearlas. One with the verb to be and the other one with do or does. Let's start with the verb to be. We use these type of questions to ask about the identity or the description of someone or something. Usamos este tipo de preguntas para pedir información acerca de la identidad o la descripción de una persona o un objeto. En este caso una persona porque vamos a preguntar acerca de profesiones y ocupaciones. Estas preguntas las formamos de la siguiente manera. Primero el verb to be, luego un subject y luego un adjective o un noun. Primero el verbo to be, luego un sujeto y luego un adjetivo o un sustantivo. En este caso va a ser solo un sustantivo en todas las preguntas. ¿Por qué? Porque estamos preguntando acerca de profesiones y los nombres de esas profesiones son sustantivos. For example, are you a vet? ¿Eres un veterinario? Is he an architect? ¿Él es un arquitecto? Are they teachers? ¿Son maestras? Y de nuevo este tipo de preguntas las podemos responder con yes or no. For example, are you a vet? No, I am not. Is he an architect? Yes, he is. Are they teachers? Yes, they are. También puede ser en este caso yes, I am. O no, he is not. O no, they are not. Cada una de estas preguntas se puede responder con yes o con no. Ahora veamos cómo formarlas con do o con does. We use them to ask for facts about a noun. Las usamos para preguntar por hechos acerca de un sustantivo y las formamos de la siguiente manera. Do or does más el subject más el verb más un complement. Do or does más un sujeto más un verbo más el complemento. For example, do you treat animals? ¿Tratas animales? Does he design buildings? ¿Él diseña edificios? Do they teach English? ¿Ellas enseñan inglés? En que tenemos primero do or does, luego un subject en cada una de ellas, luego el verb, treat, design, teach, y luego el complement. Recuerden que en simple present, el verb para la tercera persona, el singular que son he, she, or it, cambia y se le coloca una es al final o y es o ies. Pero cuando estamos haciendo este tipo de preguntas, el verbo no cambia. ¿Por qué? Porque la es ya está acá, en dos. Recuerden que siempre las podemos responder con yes or no. For example, do you treat animals? No, I don't. Does he design buildings? Yes, he does. Do they teach English? Yes, they do. También podemos responder esta como yes, I do. Y esta como no, he does not. Y esta como no, they do not. Siempre las podemos responder con yes o con no. Bueno, eso fue todo por hoy. Recuerden que cualquier duda o consulta que tengan la pueden dejar en los comentarios de la clase en Google Classroom. Have a great day. Bye.